Bienvenidos a los análisis de Nutrisfera. Hoy os presentamos las pastillas de sales minerales de TriAction. Se presentan en envases de 20 unidades de pastillas efevercentes que dan para 10-15 litros de agua. El objetivo de estas pastillas es aportar sales minerales y reponer las pérdidas que se producen mediante la sudoración durante la práctica deportiva. En su composición destaca su bajísimo contenido en kilocalorías y sus 360 miligramos de sodio por unidad. Se disuelven completamente en casi dos minutos. Están especialmente indicadas para deportes de resistencia donde la ingesta de agua, sales minerales e hidratos de carbono en cantidad muy concreta por hora son esenciales para una correcta práctica deportiva y una mejora del rendimiento. Nos ha gustado especialmente su sabor y el aporte de 360 miligramos de sodio muy importante en la práctica de deportes de resistencia. Si tuviéramos que nombrar algún inconveniente sería el gas residual que queda tras los dos minutos que tardan en disolverse y que puede provocar molestias en los estómagos más delicados. Nuestro veredicto, un suplemento muy interesante y muy recomendable.